SACATATAPÓ La gente tiene miedo de que nos vaya a llevar la fregada Ya no echa mano ni lana, no nos alcanza para comprar nada Pero el latido hoy llegó al fin Como los huevos tienes que vivir Al gusto, como los vas a querer Al gusto, hoy te los vas a comer Al gusto, como los vas a dejar Al gusto, hoy te los quieres probar Al gusto, como los vas a querer Al gusto, hoy te los vas a comer Al gusto, como los vas a dejar Al gusto, hoy te los quieres probar Yo lo único que quiero es ponerme a bailar contigo, mi vida Para evadir la realidad de sobrevivir todos los días Bailando bien juntitos, pegaditos, eso me da alegría No quiero que me sueltes para quedarme así todo el día Y es que el latido hoy llegó al fin Como los huevos tienes que vivir Como los huevos tienes que vivir